Tenemos una particularidad. En Uruguay, la mitad de los uruguayos al otro día de las elecciones ya sabe que va a votar en la próxima elección, que es más o menos... La mitad. La mitad. ¿Por qué? Porque la mitad de los uruguayos tiene lo que nosotros llamamos identificación partidaria, cercanía con alguno de los partidos. ¿Eso es mucho o es poco? Sería bueno compararlo con otros países. Hay países donde la identificación partidaria es mucho más baja y hay países donde puede ser más alta.